Buenas tardies, aquí ChiGames en un nuevo testeo de equipos monotype y bueno, esta vez os voy a traer un equipo que me pidió un suscriptor en los comentarios del primer vídeo del equipo fantasma y es un equipo basado en el tipo tierra, un ground team y bueno, pues en vista de que os ha gustado bastante el primer vídeo, supongo lo digo por la cantidad de likes que tenía, no pedía un número indeterminado de likes y bueno, la verdad es que más de 10 likes está bastante bien, así que decidí subir este equipo también a ver si os agrada. Como sabéis, para hacer un equipo monotype, no solo hay que tener en cuenta los Pokémon más potentes de ese tipo, sino también sus debilidades, sobre todo sus debilidades. En este caso, un equipo de tipo tierra puede tener muchos problemas contra Pokémon de tipo agua, de tipo planta y de tipo hielo, así que en base a eso he decidido crear este equipo con unas características determinadas. Vamos a empezar por el primer Pokémon, como veis son 6 Pokémon, Donphan, Gliscor y Poudon, Nidoking, Gastrodon y Excadrill. Empezamos por Donphan, Pokémon de tipo tierra puro, un Donphan bastante peculiar, porque probablemente no habéis visto mucho este Donphan, pero con las características que tiene, pues es un Donphan bastante interesante. Tenemos un Donphan con objeto weakness policy, un objeto que habréis visto sobre todo en Dragonite, que aumenta el ataque y la defensa, o sea, el ataque especial, perdón, cuando recibe un ataque super efectivo, o sea, un ataque de tipo planta, de tipo agua o de tipo hielo. ¿Y por qué un Donphan con weakness policy? Pues básicamente por su habilidad. Sturby le permite sobrevivir a un ataque letal o un ataque que lo debilite de un solo ataque, si tiene toda la vida, eso sí, y sobrevivir con uno de vida. Entonces, si recibe un movimiento super efectivo con la weakness policy y lo soporta gracias a su habilidad Sturby, Donphan puede ser un auténtico peligro para los equipos enemigos. ¿Cómo completar esa estrategia? Si veis que tenéis la oportunidad de swipear a todo el equipo rival con Donphan, o a casi todo el equipo, el primer ataque tiene que ser Rock Polish. Rock Polish, pulimento, lo que hace es doblar la velocidad del Pokémon y entonces superaría en velocidad a muchísimos Pokémon que se basan en la velocidad y entonces Donphan se convierte en una auténtica bestia. Después tenemos Terremoto por Stab, lógicamente, Kanto helado, Ice Shard, que es un ataque de tipo hielo por prioridad y que puede golpear a los Pokémon de tipo planta, que es uno de los tipos que puede crear muchos problemas. Y bueno, el último ataque es Seed Bomb, que básicamente es para cobertura de tipo, sobre todo para el tipo agua, que también puede ser una gran molestia para un equipo de tipo tierra. Naturaleza, Holy, aumenta velocidad, reduce ataque especial, los Eps en ataque y en velocidad y bueno, básicamente la explicación es porque si colocas una Rock Polish con esta naturaleza y estos Eps, Donphan pasa a ser más rápido que muchísimos Pokémon que se basan en la velocidad y entonces ahí es cuando puedes realmente empezar a swipear con un Donphan que se aproveche de la Wainish Policy. Y bueno, vamos a pasar al siguiente Pokémon, que es Gliscorp, Pokémon de tipo tierra volador. Objeto Toxicorp, habilidad Poison Hell, así que básicamente Gliscorp, que te encuentras en el 90% de los equipos en OU, porque con Toxicorp y combinado con su habilidad recupera una cantidad de vida bestial. Y aparte, no puede recibir otros cambios de estado, o sea, se beneficia de un cambio de estado y no puede recibir otros que le puedan ser perjudiciales. Así que Gliscorp pasa a ser un Pokémon muy complicado de derrotar, sobre todo si se hace defensivo, que es básicamente para lo que está hecho aquí. Y bueno, los ataques lógicamente terremoto por Stab y Aerial Ace también. ¿Por qué Aerial Ace? Aerial Ace no es un ataque típico de un Gliscorp, pero básicamente se lo puse para, bueno, aparte porque tiene Stab, para golpear a los Pokémon de tipo planta también. Ya que el tipo tierra lógicamente es débil contra el tipo planta y así Gliscorp se convierte en un counter perfecto para ellos, aparte de un Pokémon que puede stalear a casi todo, salvo Pokémon que tenga ataques de tipo hielo o de tipo agua, o Pokémon que tenga un alto porcentaje de ataque especial. Y bueno, los otros dos ataques son los de siempre, Tóxico y Protección, no hay mucho que explicar en este caso. Naturaleza, Careful, aumenta Defensa Especial, reduce Ataque Especial, los Eps en vida y en Defensa Especial y lo que resta en Defensa. Básicamente lo que me gusta son defensores mixtos. No me gustan los defensores temáticos, defensores físicos o especiales exclusivamente, sino que me gusta que tengan un poco de equilibrio. Así que este es básicamente lo que os propongo con Gliscorp. Y pasamos al siguiente Pokémon que es importantísimo en este equipo, que es Hippodon, Pokémon de tipo tierra puro, habilidad Sun String que genera tormentas de arena y objeto Smooth Rock que lo que hace es aumentar el tiempo de duración de la tormenta de arena. Es importantísimo este Hippodon porque tiene dos tareas. Una es la de colocar la tormenta de arena que puede ser vital si lo combinamos con Excadrill y tiene otra función que es la de tocar bastante las narices con sus ataques y aparte que es una muralla gigantesca. Los movimientos, lógicamente Terremoto por Stab. Thunderfunk que le permite dar, le da cobertura contra Pokémon de tipo agua y Pokémon de tipo volador que no recibirían un impacto del Terremoto. Y bueno, así se podría contraatacar mejor contra ellos. Aunque bueno, su función básica es la que tiene justo debajo, o sea, la Stealth Rock. Es importantísimo colocar las rocas. Si no hay Spinners en el equipo puede ser una auténtica molestia este Hippodon porque con las rocas y la tormenta arena se destrozarían la Focus Sash de algún Pokémon que intente sweepear a nuestro equipo. El último movimiento es Tóxico que es un movimiento opcional, pero bueno, yo creo que va bastante bien con Hippodon y de hecho es un ataque normal en este Pokémon, o sea, es un ataque que se ve en muchos Hippodon. En otra vez a Kerful aumenta la defensa especial, reduce ataque especial. Básicamente los Eps son iguales que en Gliscor para convertirlo en un defensor mixto y en medio de una tormenta arena puede ser muy, muy, muy toca pelotas. El cuarto Pokémon va a ser Nidoking, Pokémon de tipo tierra-veneno. Su tipo es perfecto para poder resistir a los Pokémon de tipo planta, al igual que Gliscor. Y su función es la de atacante especial, lógicamente, con Life Orb como objeto, habilidad Sheer Force que lo que hace es anular los efectos secundarios de nuestros ataques, pero a cambio aumentar su poder en un 1 con 3, o sea, multiplicar por 1 con 3 el poder base de nuestros ataques. Que eso le viene perfecto porque Nidoking no es un atacante especial puro, pero tiene muy buenos movimientos especiales y esa habilidad se complementa muy bien con ellos. Los movimientos básicamente van a ser Earth Power, que es Tierra Viva, y Sluge Bomb, que es Bomba Lodo por Stab, ambos movimientos que multiplican por 1 con 5, ante Stab. Y movimiento de cobertura Thunderbolt para Pokémon de tipo agua, sobre todo. Y el último movimiento es Sucker Punch, que es un movimiento físico, pero tiene buen poder base y aparte da prioridad. Puede ser un movimiento bastante importante en momentos complicados, sobre todo si te saca un Pokémon de tipo psíquico, por ejemplo, que es súper efectivo contra Nidoking. Con Sucker Punch puedes golpear con prioridad y puedes hacer bastante daño. La naturaleza, lógicamente, la vamos a poner modesta, que aumenta el ataque especial y reduce el ataque físico. Para Sucker Punch no necesitamos tener una bestialidad de ataque físico. Y bueno, los EPS, lógicamente, en ataque especial y velocidad, lo que resta en HP, en vida, y poco más que decir de este Nidoking, que básicamente es para tener algún atacante especial, porque casi todos son físicos. Y el otro atacante especial del equipo es Gastrodon, que aparte de ser atacante especial, tiene otra función en este equipo. Objetos restos para recuperar vida, porque básicamente Gastrodon es nuestro Pokémon Bulky, Bulky especial. De hecho, ya lo pone aquí en estadísticas recomendadas por Shodon, Bulky especial sweeper. Y bueno, ¿cuál es su otra función aparte de ser atacante especial? Pues cubrirnos las espaldas cuando preveamos un movimiento de tipo agua por parte del rival. ¿Por qué esperamos eso? Por su habilidad Storm Drain, que lo que hace es le da inmunidad contra ataques de tipo agua, y además aumenta en uno su ataque especial. Y al ser un Bulky, si aumenta aún más su ataque especial, puede ser un Pokémon peligrosísimo para el oponente si no tiene ataques de tipo planta. O algún Pokémon que roto, que destroce a Gastrodon de un solo golpe, que los hay, pero no son muchos porque Gastrodon tiene mucha cantidad de vida. Los movimientos, lógicamente, Scald y F-Power por Stab, dos movimientos especiales. Ice Beam para cobertura contra Pokémon de tipo planta. Y Sluge Bomb para complementar un poquito. A parte de Sluge Bomb, se le podría poner algún otro ataque que a lo mejor, como poder oculto lucha contra el tipo hielo, la verdad es que ahora no lo voy a cambiar en medio del vídeo, pero me acabo de dar cuenta que es una tontería tener Ice Beam y Sluge Bomb, porque ambos golpean bien al tipo planta y poco más. Sluge Bomb, como mucho, golpearía al tipo hada, pero el tipo hada no nos preocupa con este equipo tierra. Así que, quizá yo le metería poder oculto lucha para golpear también al tipo hielo, que la verdad es que es un tipo bastante molesto. Aunque, bueno, tenemos otro Pokémon que puede hacerle counter a los tipos hielo. Pero bueno, antes de nada, vamos a comentar también la naturaleza. Lógicamente la naturaleza modesta que aumenta ataque especial y reduce ataque físico. Los Eps en vida y en ataque especial, para convertirlo en un Bulky. Y lo que resta en defensa física, que es muy poquito y hoy tampoco nos va a aportar mucho, pero bueno, siempre suelo usar todos los Eps, así que, pues, se los doy a defensa y ya está. Y bueno, el último Pokémon de este equipo y probablemente el más potente, si se usa correctamente, es Escadril. Pokémon de tipo tierra-acero, un counter perfecto contra el tipo hielo. Y, porque es el más poderoso, si se usa bien, pues, básicamente, porque es un Pokémon que en tormenta arena es el Pokémon más peligroso que hay. Objeto Focus Ash, para sobrevivir un turno, si es que no hay Stealth Rocks, ni Púas, ni nada de eso. Con la habilidad Sun Rush, que es lo que convierte a Escadril en un Pokémon ultra peligroso. En Sun Rush, básicamente, lo que hace es doblar la velocidad dentro de la tormenta arena. Eso es el arma que convierte a Escadril en una bestia. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada, no tiene mala velocidad para ser un Pokémon de tipo acero. Y con la cantidad tan bestial de ataque que tiene, puede destrozar equipos enteros del solo en medio de una tormenta arena. Sobre todo, si lo combinamos con Sword Dance, Danza Espada, que dobla su ataque. Y, con los movimientos que tiene para cobertura de tipos, puede golpear a muchísimos Pokémon. ¿Cuáles son sus ataques? Earthquake, por estar junto a Iron Head, que es Cabeza Hierro. Cabeza Hierro es vital, no es muy habitual en un Escadril, pero aquí es muy necesario, porque Iron Head golpea a Pokémon de tipo hielo, que es también un tipo que puede causarle problemas a un equipo de tipo tierra. Y último movimiento, es Tijera X para golpear a los Pokémon de tipo planta, que también nos pueden tocar las narices bastante. Lógicamente, la naturaleza va a ser Holly, aumenta velocidad, reduce ataque especial, y los Eps básicamente en velocidad y en ataque físico. No hay mucho más que comentar aquí. Básicamente, Escadril va a entrar siempre que tengamos la tormenta arena, y por eso es básico que esté siempre el Poudon cerca. Y bueno, ahora vamos a testear este equipo en un combate, así que vamos a ver cómo funciona esto, compañeros. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para este combate de testeo con el equipo de tipo tierra. Bueno, vemos lo que tenemos enfrente, Talonflame, Pinsir, Weavile, Greninja, Jolteon y Ambipom. Creo que va a empezar con Talonflame, la verdad. Si no, empieza con Talonflame, empezará con Greninja, pero empieza con Talonflame. Era visto. Lo que no sé es qué va a hacer con Talonflame, con Tripodon. Probablemente lo va a cambiar. Talonflame no tiene nada para golpear. Ah, pues me ataca con Pajaro Osado. Pero realmente, Talonflame es que no tiene nada que hacer. Tiene restos, un Talonflame con restos. Curioso. Supongo que es para recuperar un poco de vida después de golpearse por el retroceso del Pajaro Osado. Y bueno, ya he colocado las rocas, que es básicamente lo que quería con Hippodon. Una de las cosas que quería con Hippodon. Pero ahora lo que quiero es mantenerlo vivo para poder suipear después con... Con mi Pokémon, con Escadrille. Voy a... Metí a Gliscore básicamente para recibir ese golpe. Ojo, no. No. Consiguió sobrevivir con 1%. Talonflame voy a hacer protección, a ver. Oh, y se queda uno de vida otra vez. Pues voy a tener que golpearlo, me parece a mí. Voy a tener que golpearlo con... Con golpe aéreo, que es lo único que puede golpear a este... A este Talonflame bien con Pajaro Osado. Y se... Y se nos va. Se nos va el Talonflame justo cuando te había pensado atacar. Maldita sea. Si lo llevas a ver. En fin. Vale. Saca, hombre, un Weavile de nombre Cleopatra. Va a tener... Va a atacar antes que yo este Weavile. Pero tampoco puede arriesgarme a que use Danza Espada. Y se suipee a todo mi equipo. Ice Shard. Vaya, por Dios. Si vas a ver que era Ice Shard y no... Me esperaba un Ice Punch. O algo así. Pero no. Vale. Pues voy con Donphan. Porque probablemente me hace un ataque de tipo hielo. No me va a derrotar. Y se activará la Witness Policy. Vamos a hacerle Terremoto. Joder, me hace golpe crítico. Maldita sea. Bueno, da igual. Terremoto aniquila a Weavile. Ah, con la Witness Policy tengo una cantidad de ataque... Bestial con Donphan. Puedo golpear incluso con prioridad... Con Ice Shard. Pero vamos a ver que me saca. Probablemente a... Pues iba a decir que era Ninja. Pero me ha sacado a... Me ha sacado a Pinsir. Probablemente va a mega evolucionar. Le voy a hacer Ice Shard. Ahí está. Le quito bastante vida. No lo consigo derrotar. Y con Trash me derrota. Bueno. Dos Pokémon fuera por cada uno. Ese Pinsir me va a tocar bastante las narices. Voy a golpear. Voy a ir con Hippowdon. Voy a colocar la Tormenta Arena. Y... Voy a dejar que derrote a mi Hippowdon. Para ahora... Swepear con Escadril. Vamos a Swepear con Escadril. Aún tengo la Focus Ash. Así que podría sobrevivir a un ataque... De cualquier Pokémon. Ya que no hay rocas ni púas. Y en medio de la Tormenta Arena. Escadril es peligrosísimo. Lo vais a comprobar ahora mismo. Vamos a ver. Vamos con Iron Head. Ahí está. Golpe crítico para Pinsir. Y ahora... Me va a sacar a... Oh, Vipom. Pensé que me iba a sacar a Green Ninja. Vale. Este va a tener sorpresa. Va a tener sorpresa. Así que... Lo suyo va a ser... Cambiar. Lo suyo va a ser cambiar. Así que... Voy a quitar a Escadril. Y voy a meter a... Nidoking. Voy a meter a Nidoking. Porque Nidoking no tiene mucho futuro con Taggele Ninja. Me hace un golpe crítico. Vale. Ahora estoy en rango de que me liquide. Pero... No voy a hacer Sake Punch. Voy a... Es que... En Vipom va a ser más rápido que yo. Muy probablemente. Pero no sé si va a cambiar o no. Vale. No hay cambio. Así que... Con... Con Zyfe... Me... Me liquida. Vamos con Escadril otra vez. Vamos a aprovechar que aún está la Tormenta Arena vigente. Y vamos a liquidarlo con... Terremoto. Vale. Sigo con la Focus Sash a todo esto. Así que puedo sobrevivir incluso al... Al Green Ninja. Vamos a ver... Qué ataque... Qué... Porque... Sash que... Le llamo a Green Ninja. Vale. Eh... Vamos a golpearlo con... Tijera X. Es tipo siniestro. La única forma que tiene de... De sobrevivir... Es con Shadowsnake. Cambia su tipo. Tiene que haberlo previsto. Mala predicción ahí por mi parte. Bueno. Pues ahora voy a tener que golpear con Earthquake. Shadowsnake no me hace gran cosa. Y Earthquake... Eh... Es más que suficiente. Ya me saca Jolteon. Yo creo que soy más rápido que Jolteon si estoy en la Tormenta Arena. Vamos con Terremoto. Y vamos a ver si lo remato aquí. Ahí está. Vale. Eh... Yo el tengo fuera. Y bueno. Este es básicamente el poder de un equipo de tipo Tierra. Sobre todo si hay un Escadril. Eh... Por el medio. Con una Tormenta Arena. Es letal este Pokémon. El tema es... Eh... Saber combinar bien el momento para sacar a Hipodon. Y para sacar a Escadril. Que son las piedras angulares de este equipo. Aunque hay otros Pokémon que pueden ser muy útiles. Y bueno. Pues con esto acabo el testeo del equipo de hoy. Eh... Como siempre os digo. Comentad si tenéis algo que decir. Algo que sugerir. Alguna corrección. Y en el caso de estos vídeos. Eh... Si tenéis alguna sugerencia de algún equipo Monotype. Que queráis ver. Si es que os gustan los equipos Monotype. Que estoy montando. Pues dejadme en los comentarios. Y tal y como hice en este vídeo. Eh... Pues... Si tenéis alguna recomendación de algún equipo que queráis ver ahora. Pues el próximo vídeo será sobre ese... Sobre ese tipo en concreto. Que me recomendéis. Así que bueno. Os animo a que eso. Comentéis. Deis like si os ha gustado. Si este vídeo llega a un número determinado de likes. Haré como en el vídeo anterior. Subiré otro equipo lo antes posible. Y bueno. Eh... Nada. Con esto acabamos el vídeo. Así que... Hasta otra compañeros.